O sea, porque la verdad yo lo único que hice fue decirle a la niña, por favor, quítese, a una niña que es otra cosa, muy voluntad, sí, estaba de falda negra, me acuerdo que tenía. La Mirela decía, niña, por favor, permiso, permiso, había mucha gente, de verdad, las escaleras del Congreso, ayer estaban, pero afectadas, de mucha gente, pero en un momento yo le dije a ella ni a ninguna de por ahí, le dije, ni guerrillero, ni guerrillero. Porque la verdad ella fue un día muy difícil en el Congreso de la República, había demasiada gente, era la locura, por todos lados, y la verdad, pues, la niña que yo le pedí permiso, que si acaso soy un poquito grosero o atentivo de alguna manera, no sé, que no creo, que me perdone, no sé quién era, la verdad, no la conozco, no sé, yo sé que vi una persona me pedí de espalda y que estaba, le pedía permiso y no le daba permiso, por favor, permiso, permiso, señorita, permiso. Es que, de verdad, me tocó, pues, avanzar, porque mi camarógrafo, mi jefe mío, ya me adelantaba y yo me explicaba ir a donde estaba, y eso fue lo que pasó también. No sé realmente de lo demás, no pasó más nada. Yo le agradezco. Yo sí, pues, he participado en política en el Partido Conservador, apoyé en su momento a la doctora Marta Lucia Ramírez, pero la verdad no tiene nada que ver con RCN, ni tiene nada que ver, o sea, eso es una cuestión muy personal. Es mi trabajo, mi trabajo de gestión social es diferente a mi trabajo como productor de televisión y visualizador audiovisual. Ya, yo soy un artista audiovisual más que todo. Y en estos momentos, como me pidieron para yo poder ingresar a trabajar a uno de los canales institucionales del país, me pidieron tener mi certificado, pues, yo estoy haciendo mis prácticas, terminando mis prácticas para poder tener mi certificación. Porque ya tengo una, pero necesito una de mayor grado, y pienso que yo estoy muy agradecido de pertenecer a la familia RCN, gracias a Dios, en ese momento, hasta cuando Dios lo permite.